El gol ha metido en los últimos partidos, ha sido un relevo importante. Cambio de juego, vean dónde aparece Juninho, tiene buen toque, balón lleno de veneno, remate. ¡Gol! ¡Se acabó, se acabó, se acabó el ayuno de el gran André Pierre Guiña! ¡Messier, Messier, Messier rompe el ayuno! ¡Messier llega a nueve goles! ¡Aparece aprovechando la pifia de la defensa! ¡Un desconcierto, aquí lo ven! ¡Allá la queda corta ahí, Rafa! Aquí está el cobro, viene el servicio, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡André Pierre Guiña le empuja a final de cuentas tras un remate de Pizarro! ¡Complicadísimo lo que ha seguido! ¡El balón! ¡Se la recibe! ¡Regresamos para Ener! ¡Acá está Valencia, busca por dónde! ¡Le corre el Chaka! ¡Saca servicio! ¡Gol! 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 ¿Quién más? André, Pierre, Guignac sobre los 32 minutos Leo Fernández buena esta para Guignac el arquero sale, se entrega, se regala ¡Gol! 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 ¡Gol de los Tigres! Lo clavo Guignac, lo hizo de maravilla. Sin embargo, que el arquero se regaló. ¡Qué buena jugada! Se escuchó en todo el estadio, cuando le gritó el Tuca a Enner Valencia, que ya se está poniendo bien las media, se está acomodando las espinilleras. Ojo, aquí viene Guignac, toma la pelota. Puede ser fuera de juego. Vamos a ver. Guignac saca el tiro. ¿Qué dice el asistente? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! Ojo porque lo están revisando como se revisan todos los goles. Se va a intentar enfrentar a Leiton. Sacó el servicio. ¡Gol! 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 ¡André, Pierre, Guignac! ¡El 2 a 0! ¡Ya es lapidario! ¡2 de Guignac esta noche! Tigres está ganándole a los rojinegros. ¡2 a 0! Se acabó. Lo tuvo con vida hasta 10 minutos.